Vamos a empezar a grabar para YouTube, pero vamos a hacer otro modo de juego que no he jugado de momento en For Honor y que es el de asalto, que tengo aquí, reanima a tres aliados en partidas de asalto con cualquier héroe tenemos esta misma misión que es alcanzar una puntuación de renombre de 400 o más al final de una partida da igual el que sea, que no sé si en asalto se puede hacer esto sinceramente y la primera misión es la de completar seis partidas con un héroe vikingo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar con el invasor, que es un personaje que he jugado ya otras veces y bueno, me gusta la verdad y vamos a ver si podemos reanimar a tres aliados en asalto, a ver si puedo luego también, ah, vamos a probar el man's machine a ver cómo está en asalto que en principio yo creo que tiene que estar bien con el crossplay y tal no debería de haber problema, lo que pasa es que estamos por la mañana aquí en Twitch y bueno, igual no va del todo fino, no sé, ya veremos luego tenemos estas dos misiones diarias, que bueno, básicamente completa dos partidas en cualquier modo de juego y esta vez realiza diez eliminaciones en cualquier modo de juego ¿vale? así que, dicho esto, vamos a irnos a multijugador eh, finaliza desafío de facción, los vikingos ganan, perfecto muy bien vale eh, asalto, aquí lo tenemos que podemos contra la IA o contra jugadores, vamos a jugar contra jugadores y vamos aprendiendo pero bien actividad alta, ¿vale? actividad alta así que en principio no debería de haber problemas lucha por la victoria en asalto cuatro contra cuatro como atacante, echa abajo las puertas con el ariete y mata al comandante como defensor, defiende las puertas y protege al comandante vale o sea que dependiendo de si atacas o defiendes vale, es un asedio asalto, asedio bueno, lo mismo es así que depende de si ataco o defiendo tengo que matar al comandante o defenderlo y defender el castillo o asediarlo con el ariete mi primerita vez en este en este modo de juego a ver que tal está ¿lo has visto ya, Lobito? en lo de clave CD ojo nos ha encontrado bastante rápido amanecer vale vale, vamos a pillar al invasor y vamos a mmm que 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 tipo de habilidades activa para ganar velocidad de movimiento unos instantes pierde resistencia a menor velocidad matar a soldados te da salud y resistencia mmm vamos a poner prisa aunque bueno bueno, va así y inspiración a los aliados si tú le infligas más daño los soldados luchan más rápido revela dónde se encuentra el objetivo me arma su resistencia y defensa aumenta el renombre obtenido uh, vale esta me gusta y esto es recupera algo de salud y esto aumenta velocidad carrera ligeramente y ataque y defensa mucho vale me gusta la de furia y aquí tenemos el frasco de fuego eh, los aliados cercanos recuperan salud y esto, eh lanzan proyectos vale, esto por ejemplo vale go vamos al lío soy un puto mastodonte eh al que coja lo reviento eso va así a ver cómo está de nivel la cosa bien 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 coño es que claro es que cuando cuando juego con gente me pone con gente más tocha tío depende de la reputación que por cierto me pone tu habilidad por debajo de tus enemigos a la par que tus aliados o sea que en teoría son superiores a nosotros sin problema sin problema eh no lo entiendes lobito eh has logueado con tu cuenta de Twitch no tienes que vincular tu cuenta de Steam eh loguear con tu cuenta de Twitch ir a tu perfil coger el código y pegarlo en la página de Kingwin ya está no tienes que vincular tu cuenta de Steam en teoría déjame por privado déjame por privado los pasos que estás siguiendo y te lo explico por allí vale cuando termine el directo lo que sea vale vamos al lío a ver atacamos o defendemos defender la puerta tenemos que defender la puta puerta chavales oh ay que hace ois estoy andale o no esto 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 no le da o que que le pasa a este es tonto o que pasa donde quiere darle a los de arriba vale 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 perdóname usted pero soy nuevo vamos vamos para abajo hostia son duros what estos son más duros eh hostia espera que tengo que entrenar a vale 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 tengo que calentar que esta mi primera partida tío pero vale vale está bien está bien está bien vamos vamos estamos estamos ahí y no puedo avisar de alguna manera a mis compañeros de que necesitamos ayuda en esta parte o no sé tío vamos a la información de las se puede se puede tío no era muy bueno lo que pasa que yo estoy ahora mismo adormilado tío coño y ese donde va voy a por él vas tú por él venga vas tú por él esto que pasa esto que se puede destruir vale vale tranquilo tranquilo no no joder tengo que quedarme cuenta de Kingwil ¿no? eh sí sí tienes que eso sí tienes que quedarte una cuenta de Kingwil te renta eh te renta tío quédate una cuenta de Kingwil pues aquí vamos sorteando de Kingwil y hay precios muy buenos y si vas acumulando euros o si algún día te toca 10 euros o 40 euros aquí en en directo te vas a poder comprar juegos para Steam o sea te renta muchísimo tío vamos vamos me lo haría este tío que pasa mis compañeros nos nos fuméis unos torritos pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno y esa agresividad pero bueno y eso no hijo de puta no hostia y lo de la patada de la valquiria está guapísimo ¿no? claro eso tengo que esquivarlo eso tengo que esquivarlo vamos perdiendo ¿no? ah que hay tres fases hay tres fases está guapísimo este modo tío mola está muy guapo a ver yo creo que el que más mola es el duelo uno contra uno yo creo porque es el tú a tú ¿no? al final es el el uno pa' uno espérate voy a coger la mierda esta lo que no sé dónde están mis compañeros tío igual no debería de estar en este lado tenía que estar en otro a ver que claro tengo la puntería de vale aquí no hay no hay caída como en el como en el Conqueror yo es que calculo como en el Conqueror y se me va la pinta tío ¿te han derribado? ya empezamos con la patadita no hombre no no ah esta tío tengo que darnos es tipo instant gaming entonces sí es tipo instant gaming sí exacto es tipo instant gaming igual si pones exclamación king win tienes ahí mi enlace de king win también a mí me gusta más instant gaming pero claro king win como tenemos códigos y tenemos cositas que os dan ahí pues coño utilizar king win ya que os regalan esos euros y tal y era pop oh oh no no oh la patadita tío la patadita hostia hostia no no ¿sabes? No, me ha matado, tío ¿Cuándo sale el evento del nuevo, tío? No sé, tengo que informarme de la hora Que es cuando salen los eventos hoy Ah, que puedo, es verdad, que puedo mirar aquí Que te persigue uno ¿Y por aquí qué hay? ¡No! No, 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 no No, tío Estaba atento para hacerle el parria El segundo, tío Ah, que rabia el cabrón, eh Ha esperado ahí Ha visto que igual perdía la pelea a su compañero Y claro, yo también hubiera hecho lo mismo, coño Estaba a tres toques Ese con la... Joder, es que todos los que llevan katana me molan, tío Pero no entiendo todavía mucho el modo de juego Han pasado la primera puerta y están llegando ya la segunda Y hay que pararlos, a ver Lo que no entiendo es lo del cuatro y todo eso Lo de los números que hay por ahí Claro, y si yo destruyo esto, pierden, ¿no? Gol ¿Y esto? Como me lo he reventado, eh ¿Qué es esto? Tengo que curarme, ¿eh? ¿Dónde puedo curarme? ¿Para qué es? Esto no sepa qué es Hostia Hostia Hostia, le he dado creo que al... No ¿Qué pasa, frigo? Buenos días La buena hidratación Le van a reventar Rigo, ¿cómo se nota, cabrón? Cuando juego contigo O cuando juego solo, tío Es una cosa de locos, tío El nivel de los rivales, eh Me refiero Este es un bot, ¿no? ¿Qué trama es moreno ahí dando amor? Sí, estoy probando el modo juego este De asalto Que tengo alguna misión De este modo de juego Arite protegido Hostia Gua, la valquiría Qué asco me está dando, tío ¿Cómo? Ah, vale La valquiría Lo de la patadita, tío Gua Es increíble Lo de la patadita Adiós Es hora de la misa ¡Oh, ma! Ahí lo llevas Oh, me han reanimado ¡Me cago en Dios! ¡No! Me ha dado alguien, tío Creo que me ha matado ¿Quién me ha matado? Ah, vale Con al niño Yo creo que me ha matado A mi aliado Eh, ¿habéis escuchado eso? Ya no quiero Ya no quiere jugar conmigo Vale, vale Déjame subir un poco de nivel, coño Que aprenda un poquito de juego Frigo, cabrón Me metes con gente de tu nivel Y me revientan, tío El orto ¿Esto ya me revientan en el orto? Sí, imagínate ¡Dios! Puerta interior destruida Proteged al comandante ¡Proteged al comandante! ¡No! ¡No, Goddard la puta! Este es el que han puesto En el festival de hoy Tengo que subir Un nivel de pase Del Conqueror Para la mandata skin O sea, está Nivel 99 ¿No? ¿Qué pasa? ¡Desty! Muy buenas Y el comandante Ah, está ahí Está ahí ¿No está? Tiene toda la vida todavía Está guapo Este modo de juego, tío Me mola Vamos a protegerlo ¿Pero cuánto tiempo Hay que protegerlo? ¡14 minutos! Hola, crack ¿Qué pasa? Es que claro Aquí no deberíamos De arriesgar El morir tanto Sino protegerla Como no Voy a intentar Limpiar eso Un poco ¿Y dónde puedo curarme aquí? ¿Dónde puedo curarme, tío? En los puntos estos De... Joder, visualmente Está guapo, tío El juego, tío Y con todos los años Que lleva el puto El reputo Y el 2 No sé usarlo, tío El 2 El 2 No sé cómo se juega Ah, vale No No Ah, ahí está Ah, no No, perro No Hostia Vaya, casi mabe, tío Eh, ¿dónde puedo curarme? Voy a curarme arriba ¿Puedo? ¿Puedo curarme aquí o no? No porque hay peña aquí No porque hay peña aquí ¿Puedo curarme aquí ya o no? No, aquí no puedo curarme No sé qué tengo que hacer aquí, la verdad No sé qué tengo que hacer aquí No sé qué tengo que hacer aquí Hostia, 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 hostia Voy a por el... Aquí, si me tiro por aquí Me muero, ¿no? ¿Qué escalera hay aquí? Eh, ahora, ahora, ahora entro yo y lo reviso eso, frigo ¡Coño! ¡Coño! Voy a hacer las dos diarias Y voy a ir al conqueror O sea que No, con la pata Bueno, la patita, no La lancita, tío ¡Uu! Toma, ahí la llevas Joder, me tiro al buffo para nada Buah, necesito alguna habilidad para curarme, tío En este modo, no sé cómo se cura El frigo, ¿cómo se cura en este modo? ¿Usted lo sabe? Buah, como me roce alguien, me muero ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero! Uy, casi, casi me lo llevo Y el comandante, ¿cómo va? ¿Tiempo? Nueve minutos A ciento ejecuciones a las grandes No, me muero Si es que me han rozado y me han matado Me han rozado y me han matado Vale, estoy a tope Estoy a tope, jefe de aquí ¡Hostia, ya no estoy a tope! ¡Hostia, ya no estoy a tope! ¡Me cago en tu puta madre, eh! No me acuerdo de los combos de aquí De este ¡Ah! ¡No puedo! ¡No! ¡No, no podía, tío A los minions grandes O sea, los héroes, ¿no? De ellos Hacerle las ejecuciones Es que no estoy haciendo ninguna ejecución aquí, tío No sé qué me pasa Es que... A ver, un momento Movimientos, que no lo he mirado Taltar al 3 Taltar al cortar y endir Vale Pim, pam, pum Bocadillo de atún ¡Guau, es que no me... Mantener Cuidado Durante cadenas Pim, pam Pim, pam A ver No sé, ahora lo miraré Ah, que me ha revivido el tío, ¿no? Ah, vale Eso, si se captura, es para los minions Que hay ahí, en esa zona Claro, beneficia tenerlo Mientras estás en cadena de pesados Pegas un golpe rápido Vale Me pegaron un balistazo Ahí lo llevas Hay que ir a por el de arriba Hay que ir a por el de arriba Ya, te voy para allá Voy a ir a por el de arriba Guau, se lo está cargando el comandante Que flipa, tío ¿Y por qué nadie va por él? Me cago en su puta madre No, no ¿Está pasado? Ah, se lo ha cargado ya Perfecto Ah, si le doy a la vez O sea, los dos ataques a la vez Es imbloqueable Mmm, interesante Órdenes completas Perfecto Pase de batalla 20 Sí, hice el 20 ¿A partir de qué nivel Renta pillarse el pase de batalla? Yo creo que era el 50 y pico, ¿no? Aunque bueno Si lo que busco es a cero Renta directamente irá a cero A todo esto ¿Órdenes? Oh Esto ¿Qué es? ¿Realiza qué? Bueno, lo podía haber elegido ahora mismo La verdad También Eh Vale Con este Y necesito algo para curarme En este modo Igual esto Los aliados si tú infligas más daño Los soldados no están tan No, esto, ¿no? Esto aumenta velocidad Carrea, ataques y defensa mucho Recuperas algo Y esto es Matar a soldados te da salud y resistencia Eso Voy a poner esto Y tengo que reanimar Que creo que he hecho No he hecho nada todavía No No, no he hecho ninguna Y aquí realiza 5 eliminaciones En partidas de asalto Con cualquier héroe ¿Y tengo alguna más de asalto? Revive a 5 aliados A ver lo de esto Eh ¿Cuánto renombre he hecho antes? Porque 400 los he tenido que hacer, eh A ver esto A ver esto A ver esto A ver esto Muy bien. Vale, salió Hostia, otro mapa diferente Espera, después de un siglo Ya inicié sesión, ¿dónde es lo de pegar La clave que no veo? Hostia Pone exclamación clave CD En el chat Joder Joder con los Joder con los tontitos estos, eh Hostia ¿Cómo no le he hecho el parro? ¿Cómo no le he hecho el parro? Tengo que revivir, eh Acuérdate, Pérez Tengo que revivir a tres Vale, vamos a ver Vale, estamos atacando ahora a los otros Si hay algún compañero que muera Tengo que controlarlo Joder, la ambientación Me la apoyan este juego, tío Mira, lobito Donde pone kingwin .net barra gift card barra index barra reading horre me va a su coño coño Ahí lo No sé si lo podría haber matado ahí Me da tiempo a un pesado ahí Me tengo que curar, gente Me puede curar alguien, por favor Me puede curar alguien ¿Qué significa el parro? ¡Eh, tonto! Que te he pillado el truco, coño Eres tonto Toma, ahí lo llevas Ahí lo llevas ¿Dónde está el otro? Grande crack No sé quién ha sido, pero de puta madre Uy, viene alguien más por ahí Oh, tío Ahí lo llevas Ahí lo llevas Ah! Ahí me vas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te viene otro perdedor, tonto? ¡Hostia! Se lo he cargado, vale Necesito curarme, ¿eh? ¡Este juego es la polla! ¡Polla! ¡Este juego es la polla! ¡La polla! ¡Eh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Y esto? ¿Y esto qué quiere decir? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Y los otros qué hacen? Mirando ¡Eh! Vale si me reviven Estaría bastante guapo, tío ¡Eh! Hay gente también Yo tengo que, tengo que mirarlo de revivir, ¿eh? No puedo hacer esa partida sin hacerlo de revivir ¿Y qué me queda de... Otra partida y esto? Vale, tres eliminaciones Vale, vale, vale Yo creo que con esta lo consigo, las diarias ¿No? Eh, no me reviven, ¿no? Vale, voy a revivir Y voy a estar atento a los que matan Esta misión Es exclusivamente para revivir a gente Arriba Igual tienen problemas, ¿no? Vamos arriba ¡Ahhh! ¡Dios! Son muchos, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, Pérez! ¡Corre! ¡No! ¡Jugar por culo, coño! ¡Ja, ja, ja! ¿Alguno para revivir? ¿No? Bueno, espero, espero que maten a uno Ya revivo, si hace falta ¡Ay! ¡Uy! ¡La ha metido un cate! ¿Y si lo mato y lo revivo? ¡Ja, ja, ja! ¿Se puede? No, que me ha reportado Me ha reportado No, no voy a hacer eso Pero ese tío no va Ese tío va a caer Ese tío va a caer rápido Ese tío va a caer rápido O el que caigo El que cae soy yo ¡Ah! ¡Aquí te curas! Eso no me lo dijiste, frigo Un rey puto ¿Morirá? ¿Morirá? Ha muerto, ha muerto Puede haberle hecho un toque Para que me contara como eliminación ¿No? Realmente ¿Cuántas llevo? Llevo cinco ya Aquí muere alguno ¡Au! Igual el bot muere Hay daño, hay daño amigo Sí, lo pido ¿Ese dónde va? A curarse ¿No? Guau, guau, guau Van a fula, eh Van a fula ahí, eh ¿Lo matan? Joder, que si lo han matado No Joder, que pesado No Me han matado a mí también Nada, lo de revivir Joder Me contaré Yo es que nunca voy a los puntos de curación Hago ejecución y me pongo full vida Es que tú eres muy pro, frigo, tío Vale, vale, vale Me pongo Ha muerto uno, eh ¿Dónde? ¿Dónde ha muerto? Está allí No te vayas de allí No te vayas No, se ha ido Mierda Joder, tío Es que pipi, pipi Te revientan por todos los lados ¿Te has visto The Last Kingdom? Eh, sí Me la he visto O sea, no me viste La última temporada Creo que no me la he visto aún Porque las primeras están guapas Pero luego ya me... No sé Como que no me... Un poco repetitivas puede ser No sé Ya le río, ya le río ¿Vamos? He conseguido una ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Está abajo? No No sé dónde está, tío No lo veo Soy inútil Se ha pirado ya, ¿no? Este fuera No Es que le doy antes click Al click del ratón Que el girar el ratón Y eso el parry me lo... Me lo hace como malo, obviamente Vale, pero he conseguido ya una ¿No? Y son tres Lo que tengo que reanimar Perfecto Está bien, coño A uno me llegan a la segunda puerta Perfecto Yo creo que puedo conseguir otras dos Vamos a tirar para adelante ¿Tú te la has visto, Lobito? La serie ¿Te mola o qué? Creo que me mola más el rollo Vikingos Que han traído una nueva versión Por así decirlo Que aún no la he visto Mira para adelante, coño ¿Ya está? ¿Ya está? Pero bueno ¿Por qué vienes a por mí? De uno Me cago Me estoy mirando la última temporada Buah, la de No, baja la que es la nueva Está guapísima La tienes que ver Es corta además No la he visto aún Por eso que Igual Le doy un try Más a esa serie Que a la otra De momento ¡E�! ¡Earga! ¡Earga! ¡Que vienes a la déc Coño Pero bueno, Boon Tom 25 se resuscribe Durante 18 meses Vengo ¿Qué pasa, Boon? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces? Eh... ¿Qué pasa? ¿Cómo vas, Boon? 18 mesazos ya, coño Joder, tío, este tonto Quiero alejarme de este ¡Oh! Que lo maten, que lo maten Me dan ganas de empotrarlo, la verdad Vale, se hace la R Vale ¡Eh, eh! A mí no, que te estoy dejando en paz, hijo de puta ¡Que te estoy dejando en paz! ¡Es miedo por ti! ¡Es miedo por mí! A la próxima le hincó la rodilla Bien, jugando a un juego nuevo Green Down se... ¡Joder! ¡Qué chaval! ¡Mor, eh! Te ha revintado el juego, eh El Green Down Porque en los Ark no, ¿no? No te convenció Lo de esperar 3 horas para adentrarnos, ¿no? ¡Eh! Hay uno que... Hay uno que está muerto ¿Dónde está? ¿El bot lo podrá revivir? ¿Dónde pone los aliados que están muertos, tío? ¿Dónde lo pone? ¿Por qué no lo pone en ningún lado, tío? ¡Oh! ¿Puedo revivirlo? ¿Puedo revivir al bot? No, al bot no puedo, ¿no? ¡F en el chat! ¡Ah, sí, sí! ¡Que puedo! ¡Me cuenta, me cuenta, me cuenta! ¡No, no, no, no! ¡Me quites! ¡Let's go! Voy a por el otro ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, ese se fuera Está, mira Ha muerto ¡Co, co, 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 co! ¡Coño! Estoy quemando Estoy... Estoy que ardo ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No le hago ni un parry! ¿Qué pasa aquí, tío? Vale, eh Me falta una reanimación Para cumplir la misión, sinceramente Estaría bastante chuli Paso que voy ardiendo Solo mis 152 horas ¡Madre mía! Ah, yo tengo más con el Conqueror Play, ¿eh? Pero... Pero está bien, está bien Los Ark Pero en el Grim... El Grim Down es full... Full YOLO, ¿no? No es... No hay PvP, ¿no? Ni nada de eso Lo que no entiendo Como le dedicas tantas horas A un juego que es Single player ¡Joder! Es que ya está el pesado este, tío A ver, cárgatelo tú, va ¡Cucha! Aquí, hombre Sé que tienes que estar con poca vida ¿Cómo? 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 ¡Oh, tío! ¿Qué me ha tirado? ¿Qué me ha tirado? Era una habilidad, ¿no? De esas de... Que se consiguen subiendo de nivel Imagino por qué ¿Y cuánto de renombre tengo? 548 Aquí se... ¿Puntos objetivos eso? ¿El renombre? ¿O es puntos totales? Aquí el renombre se consigue fácil, ¿no? Por lo que veo No ¿Alguna muerte? Vale Hostia, que ha reanimado el cabrón No, sal, salta ahí ¡Salta ahí! ¡Me cago en Dios! Ah, tío No me da tiempo, eh A salir Tengo que reanimar, tío Como sea Uno, uno más Solamente pido uno más Quedan nueve minutos Venga, se puede La baliza es clave Para ir eliminando al comandante ¿Eh? ¿Pero el comandante se queda siempre en el mismo sitio? ¿Se queda siempre ahí atrás? ¿No va adelantándose? ¿No va adelantando al comandante? ¿Oh, buffito? Alguien está muerto ¡No! 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 lo reviente. Podría haber hecho ahí lo de la misión. Me cago en la oscura. Ir a la barista. Es clave. A ver qué más objeto. Regrupados, empujados. Vale. ¿Cómo se puede quitar eso? Vale. Ah, vale. Es stripping, pim, pim. Vale. Vale. Vamos al lío. ¿Quién más está por ahí? ¿Quién está muerto? La baliza. La baliza es clave. Ahí, muerto. Ahí. No, no. Me lo llevo yo. Me lo llevo yo. ¡Vamos! ¡Del puta madre! La tengo. Voy a por la baliza, ¿eh? ¿Y eso? ¡Coño! ¡No! ¡No, tío! Demasiado pronto. Ha hecho un ataque pesado y... Bueno, pero le he bajado bastante la vida, yo creo. La baliza es clave. Bueno, pero hemos hecho la misióncita, ¿eh? Esta. Está bien. Y las eliminaciones también las hemos hecho. Bien. ¿Y qué más teníamos de misión? Ah, ¿hemos hecho derrota ya? ¿Se ha terminado el tiempo? Oh, my God. Si quedaban dos minutos y pico todavía. Ah, o no que... Ah, ¿que hay límite de reapariciones? ¿O cómo está eso? Si hay límite de reapariciones... Cuidado, ¿eh? Vale, a ver. ¿Cómo va el tema este? Vale, completa dos. Esta es completa... Vale. Vale, pues ya está. Ya está. Vamos a salir de aquí ya. Vale. A ver. Y las próximas misiones que haremos... A ver. Pero me ha molado, ¿eh? Lo del asalto. Está guapo, tío. Completar una partida de cualquier tipo junto a un amigo. Vale. Esto lo haremos también. Ahora ya voy a poner como segundo. Y como tercero... ¿Asesino? ¿Qué tipo de héroes tengo como asesino? A ver. Ay, Lorochi. Me serviría para también para la de... A ver. Esta aquí. La de asesino la voy a hacer con la de samurai. Estas dos a la vez. Vale. Entonces otra más. Acá hace una puntuación de renome de 600 o más al final de una partida. Y esto revive a cinco aliados en cualquier modo de juego. Joder. Lo de revivir, ¿eh? Como les gusta lo de revivir. Vale. Voy a hacer esta. Y creo que ya está. 5.600 de acero ya, ¿eh? Poco se habla de eso. Y... Vale. Lo dejamos aquí. Guay, ¿no? Hemos avanzado, coño, en las misiones. Era lo que quería. Hemos hecho las dos diarias. Y hemos hecho dos o tres órdenes de tal. Y la de vikingo. Tenemos que completar esta. O sea que nos falta cuatro más con el vikingo. Y tendremos que hacer pues esto. Lo de renombre. Que creo que en asalto se hace bastante bien lo del renombre. Por lo que he visto. Y completar una partida de cualquier tipo junto a un amigo. Vale. Tendré que invitar a alguien. Así que nada. Lo dejamos aquí, chicos. El foro honor por hoy.